Nos fuimos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes, en el fin de semana ya, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. A ti la rutina te saca de tu balance emocional y ahora esto te va a acentuar más aún. Los viajes cortos y planificados a última hora serán muy placentero y muy reconfortantes, aunque lo pongas en dudas. La lectura, visitar amigos que reflejen otras culturas, también es recomendable para ti este fin de semana. Llámalo y deja la timidez. Tus números de suerte son el 4, el 32 y el 14. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. La comunicación se intensifica entre familiares y amigos. No te conformas con lo superficial. Buscas respuestas sinceras y profundas. Cuida de expresar opiniones influenciadas por experiencias negativas que hayas tendido en tu pasado. Escucha, acepta y no enjuicies a nadie. Tus números de suerte son el 2, el 12 y el 8. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Elimina de tu mente rencores o recuerdos negativos. Esto lo único que te hace es envenenar tu alma y tu corazón. Mira hacia tu interior, tus actitudes ante la vida y lo que de verdad espera de ti. No culpes a otros de lo que te pasa. Tú puedes recuperar el control y cambiar el rumbo de tu vida. Ponte positivo y cuida tu salud. Tus números de suerte son el 9, el 47 y el 4. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tus experiencias personales, ya sean con tu pareja, amigos o familiares, se enfatizan. Si tienes a tu lado una persona muy fuerte de carácter, esta podrá influenciarte muy fácilmente. No dejes de ser tú misma por complacer a otros. Tus esfuerzos y tus logros son tus mayores tesoros. Tus números de suerte son el 9, el 16 y el 8. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. El deseo de expresarte públicamente se enfatiza. Mucho cuidado con hablar más de la cuenta y dejar salir tus más preciados secretos. Esta influencia te va a beneficiar en el aspecto sentimental y también profesional. Estarás más consciente del ambiente que te rodea. Al grupo con quien tú quieres compartir, es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 21, el 5 y el 17. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. No tienes que hacerte la víctima para que otros respondan ante tus demandas. Sé franca contigo misma y con aquellos que comparten tu vida, ya que te van a apreciar más y estarán más dispuestos a brindarte su ayuda. Es buen día para reorganizarte en el plano sentimental. Cuídate mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 6 y el 1. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Se intensifica el deseo de protegerte, de cuidarte, mimarte a ese ser que tú quieres. Mímalo, llámalo. No podrás refrenar tus comentarios y tus advertencias para con los demás. No exageres y recuerda que todos tenemos derecho a vivir y a experimentar lo bueno y lo malo para tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Tus números de suerte son el 50, el 25 y el 38. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Esfuérzate por entender el punto de vista de otros. No siempre estás correcta en tus afirmaciones. Acepta con valentía tus errores. Esto te hará más sabia lo que se había retrasado y estaba esperando. Llega para tu tranquilidad. Vuelves a recobrar el ritmo en tu profesión, en tu trabajo, en tu estudio, en el amor. Cuida mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 49, el 32 y el 9. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu sitio de residencia será el punto de reunión para tus amigos. Te sentirás hoy la necesidad emocional de compartir con ellos la opinión y las reacciones de estos. Serán de gran importancia y van a influenciar en tu estado emocional. Evita los celos. Actitudes posesivas no te fallarán de ningún lado. Y en el amor, cuídate. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 7, el 18 y el 2. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Préstale mucha atención a tus reacciones inconscientes. Ellas expresan problemas del pasado que han quedado sin resolver. Hazte la pregunta de por qué ciertas situaciones te molestan tanto. Y por qué ciertas personas te sacan de tu balance emocional. Hoy cambiará la perspectiva de todo. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 5, el 30 y el 35 acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Desahógate. Saca todo lo que te inquieta para afuera. Y comunícalo a alguien de tu confianza. La oración y la comunicación con ese ser espiritual que te oye incondicionalmente será muy beneficiosa para ti. Mímate y envuélvete en alguna actividad que te divierta mucho. Tus números de suerte son el 12, el 24 y el 6. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Hoy tendrás que trabajar un poco más para poder llegar a donde sea. Y si estás de fiesta de cumpleaños hoy. Felicidades, bendiciones y mucha salud. Y no dejes que el dinero sea lo que de verdad inspire tu vida. Vale la pena hoy que todo, absolutamente todo, lo quieras comprar. Con el tiempo que pasa con tu familia puede mejorar todo. La salud, el amor se fortalece. Recuérdalo bien. Algunos encontrarán su pareja ideal. Deja los nervios. Tranquilízate, pececito. Que lo tuyo viene positivamente en el amor. Tus números de suerte son el 33, el 10 y el 5. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube. José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes. Hasta mañana.